Bueno, pues, vámonos a otros temas, porque si ustedes recuerdan, hace ya un año, fíjense, el actor Ferdinando Valencia y su pareja Brenda Kellerman se despidieron de su pequeño Dante. Después de... fueron tres meses de angustia, hospitales, oraciones, rezos. Pues una meningitis bacteriana se lo llevó antes de tiempo. Por eso, fíjense, el actor le escribió un mensaje hermoso a su angelito que dice, pequeño Dante, ahora que cumples un año, desde que alzaste tus alas, no quiero perturbar tu descanso. Duerme tranquilo, mi niño hermoso, haz tus travesuras con alegría, ahora juegas con otros angelitos tan bellos como tú. Recuerda desde el cielo a tus padres de la tierra y a nosotros no nos olvides. Tú que estás en brazos de Jesús, conversa con él para que nos dé consuelo a todos los que te amamos, porque aunque pase el tiempo, siempre serás nuestro pedacito de cielo, nuestro hermoso bebé guerrero. Qué cosas, qué palabras tan hermosas. Qué bonitas palabras. Se me enchina la piel y ¿sabes qué? Lo que más me causó, sí, me paralizó. Muchas mujeres, sobre todo, no le pudieron escribir sus testimonios de también cuando perdieron un hijo. En verdad, para mí fue, estaba leyendo y me quedé, señoras que perdieron niños a los tres años, recién nacidos, dos años, siete años. Te enternece la piel, se me puso muy chinita. En verdad, un beso a todas las personas que han pasado por esta terrible situación. Y a Fernando y a Brenda Kellerman que han salido adelante día con día, a pesar de toda la situación económica también, porque les afectó, obviamente, la moral, de todos los aspectos, les mandamos un abrazo. Amigos, que no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Y ni palabras. No hay cuenta. Obviamente, no hay un dolor con que se pueda describir lo que esta pareja vivió, toda la familia vivió. Y tampoco hay dinero que alcance para tres meses de internado el bebé, desafortunadamente. Bueno, pues un abrazo a ellos.